hola amigos como están hoy les voy a traer algo diferente cuando entramos al sitio de liches y por algún error nos lleva a un sitio donde lo que buscamos no se encuentra entonces la página de liches nos redirecciona a esta dirección donde nos coloca el error 404 que indica justamente que la página no se encuentra y pues nos da opciones y cuáles son esas opciones pues este juego es un minijuego llamado chess pursuit o lo que significa la búsqueda del ajedrez y vamos a ver de qué trata se los voy a explicar a medida que los vayamos jugando aquí dice que presionamos espacio o simplemente demos clic vamos a dar clic mira lo que dice el rey blanco ríndete rey negro tu armada está derrotada y tu dama es mía y está la dama negra con el rey blanco una dama esté secuestrada al parecer vamos a ver qué más dice nuevamente rey blanco dice tú pensaste que yo traería solamente dos caballos a la batalla tú estás rodeado admite tu derrota ahora y seré piadoso el rey negro nunca hay el rey blanco como desees tomaré a la prisionera de vuelta al castillo caballos captúrenlo lo quiero vivo y así empieza el juego el rey negro dice parece que nuestros roles se han invertido mi dama hoy es mi turno de protegerte muy bien ahora fíjense que el tablero empieza a moverse a lo cual yo debo pues avanzar y este minijuego trata prácticamente de llegar al final del camino a ver qué encontramos como ves cada vez que avanzo se pone el juego más difícil y más lento y debo de tener cuidado como debo de avanzar y debo de avanzar rápido porque si no este mes si el rey llega a la parte baja de la pantalla pierdo eso es lo que debo de tener cuidado ok puedo capturar estos peones pero mi objetivo es avanzar y como van su quija por acá por acá uff muy bien cuando ya pase esta línea este celeste ya habré pasado la primera fase del juego ups una torre uy ahora aquí ok me colocan debo capturar las torres de lo contrario no puedo pasar ok como paso por acá ok por acá uy ok por aquí muy bien cada vez esto se pone más difícil por donde paso por donde paso por aquí por aquí por aquí por aquí uff estuvo difícil muy bien vamos a ver ahora nos colocan los alfiles donde están los cuadros rojos significa que no puedo pues colocar mi rey ahí uy hay que tener cuidado con los alfiles son alfiles de casillas negras ok vamos a ver ahora ponen tengo que capturar este alfil y ahora paso por aquí muy bien uy ajá puedo capturar aquí capturó capturó uy uff da un poco de nervios porque si mi rey llega aquí abajo pierdo ahora me colocan los caballos fuera de aquí los caballos forman una pared así que uy uy rayos como paso no 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 jaja perdí tengo que jugar más rápido es prácticamente un juego contra el tiempo muy bien vamos a empezar nuevamente aquí con los caballos fuera este caballo aquí aquí capturó caballos ajá vamos a capturar esta torre vamos ahora ok ese caballo no puedo capturarlo porque está ese alfil entonces captura este alfil y me voy ay ay que hice que sucede por qué no puedo pasar esta fase acaso es difícil ok aquí capturó torre ese caballo no lo puedo capturar porque está ese alfil y por allá está la torre vamos a irnos por este lado muy bien y ahora eso está defendido como rayos hago aquí para pasar no entiendo no está sencillo no vamos nuevamente tienes que buscar la manera de de pasar ok primero vamos a capturar esta torre y este peón no como rayos paso aquí aquí no porque está ese alfil ah ok ya no está donde ese alfil uff estuvo cerca no la idea era primero capturar ese alfil y luego regresar imagínense ok que es esto ahora trampas en las casillas jaja que interesante ok esto parece un laberinto me tengo que apurar me tengo que apurar me tengo me tengo hay donde me metí que es esto hay donde me metí que es esto hay donde me metí que es esto uff ya va a dar con calma tienes que pasar por aquí caminas por acá muy bien y ahora como es esto ok, aquí no, pero ahí está ese peón por acá, por acá, por acá muy bien ahora hay que tener cuidado capturo vengo, vengo, no puedo capturar ay, 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 tiene que ser por el otro lado aquí no wow, al parecer tengo que capturar primero el alfil, para luego capturar el caballo y así poder pasar así que ya ese parece ser el tema vamos a ver si lo consigo aquí, muy bien tengo que ser más rápido muy bien aquí muy bien ¿dónde está ese alfil? tengo que ir por ese alfil pero para ir por ese alfil necesito ajá, muy bien uy, ahora ya que no está ese alfil y el caballo ya capturó la torre y bien vaya y ya llegué a la meta ¿no? bien tú ganaste alas tu reina está en otro castillo ¿qué les ha parecido este juego amigos? este es el hasta aquí termina este minijuego de esta página ya no hay más que ni buscar me gustaría de hecho ver la segunda continuación la segunda continuación de este juego porque es muy divertido en la descripción del video les voy a dejar la dirección en la url para que accedan a este juego y se diviertan así como yo me he divertido así que espero te haya gustado el video dale pulgar arriba y nos vemos en otra próxima partida chau